Comunicado bomba y rueda de prensa de los padres de Dani Sancho ante el crimen en Tailandia y bombazo final de la abogada Carmen Bafalgón. Bueno, última hora. Ayer rompe el silencio la nueva portavoz de la familia y abogada de Dani Sancho ante todo lo sucedido. Dice ella misma que todo lo sucedido va a dar un giro de 180 grados al crimen porque conoce de primera mano detalles que no se han filtrado a la prensa pero que de cara a los próximos días se van a hacer públicos y bueno, todos estos detalles indicarían que desde mi punto de vista Daniel Sancho sería un cabeza de turco. No lo vamos a decir tan claramente pero bueno, se puede deslizar algo así. La presentadora ayer Sandra Barneda tuvo en el programa de Por la Noche, que por cierto lo han puesto que parece un deluxe. Los nuevos colaboradores son Carmen Borrego, Antonio Montero, en fin, lo de siempre. Macoque ha tenido una parte también de actualidad y de investigación y ha contado con precisamente la criminóloga y reconocida abogada Carmen Bafalgón, quien confirmaba en primicia que los padres de Daniel Sancho se habían puesto en contacto con ella, tanto Rodolfo como Silvia Bronchalo, confirman que no están viendo nada de televisión para que esto no interfiera en, bueno, pues en sus ideas y que precisamente van a llevar el caso por la vía de esto que está ella contando. Bueno, que Daniel Sancho no actuó solo, que hubo premeditación pero que al parecer pues no lo hizo solo y que están buscando precisamente quién sería esa tercera persona que hasta la fecha no ha trascendido. A mí me parece que este crimen está, bueno, está siendo un auténtico descontrol para las televisiones porque cada uno publica una cosa y al final creo que poco se está hablando de la familia de Daniel Sancho y lo que ellos opinarán al respecto. Así que os dejo con el vídeo. Tú eres abogada y portavoz de la familia de Daniel Sancho desde esta mañana. Desde esta mañana. Sí, porque, bueno, ha habido varios comentarios que me gustaría aclarar. Tú sabes mejor que nadie que yo fui a tu programa en calidad de criminóloga y abogada pues para analizar este caso, ¿no? Y entonces, bueno, a mí esta mañana han contactado conmigo la familia, conmigo con el despacho nuestro, tanto primero Rodolfo y luego he hablado con Silvia y nos han pedido... ¿Has hablado con los dos? Sí, claro. Con los dos que me han pedido que me hiciera cargo, pues, esto de un poco de intentar averiguar cómo está el expediente judicial, un poco asumir esto. Yo, pero vamos, además me lo han dicho porque me comentaban que les había llegado muchos mensajes de que me habían visto en algún programa defendiendo esa teoría que la dije desde el primer momento que yo entendía que aquí había participado alguien más. Porque hay que decir que Rodolfo te ha dicho que evidentemente no está viendo la televisión. No, él no la está viendo y Silvia tampoco. O sea, ninguno de los dos porque yo entiendo que cada vez que está bien, porque es un medio de comunicación y la gente tiene que conocer, pero que cada vez que sale la imagen de Daniel o viene a la playa, revisando la playa, o acompaña la playa, pues son imágenes muy duras. Y además para ellos es importante que se siga hablando del tema de Daniel. Bueno, yo creo, y yo se lo he dicho, que es mi opinión y no sé, aquí hay otras personas que son periodistas. Yo creo que desde mi experiencia, estando Daniel como está, en donde está, yo creo que la presión mediática no se debe de bajar. No se debe de bajar. Creo que es importante porque además hay muchas cosas que tenemos que saber que todavía no sabemos. Y yo creo que ahora mismo el hecho de que... Pero cuando dices que tenemos que saber pero todavía no sabemos, ¿sabes cosas tú que todavía no puedes decir? Sé cosas que no puedo decir y sé cosas que hay que acreditar. Es que no se pueden decir las cosas si no las tienes acreditadas. Yo creo que esto, te lo he dicho al principio del programa, Sandra, esto puede dar un vuelco importante. ¿Vuelco importante tanto como 180 grados? Como 180 grados y además yo creo que hay que trabajar también en la línea de lo que ha dicho Daniel. Yo no he podido ver si es verdad o no el que la policía tailandesa haya visto en el móvil de Daniel un mensaje donde haya amenazas. Lo cierto es que Daniel desde el primer momento dijo que él se sentía amenazado, que estaba en una jaula y que se sentía amenazado. Eso hay que ver. Evidentemente esto de cara, y aquí hay otro compañero también letrado, pero bueno, hay otra persona que también ha tenido experiencia en lo que es la justicia en Tailandia. ¿Que esto no sirva como atenuante en Tailandia? Posiblemente no, no sirva. Aquí sí serviría. Hay algo que se llama también miedo insuperable. El doctor Cabrera sabe de lo que hablamos. Es decir, todo esto hay que analizarlo. Por eso para nosotros, y ahora hablo como abogado, me parece de vital importancia acceder a toda la investigación que ha hecho la policía. A mí me gustaría saber lo que te he dicho antes. ¿Qué ha dicho Daniel? ¿Qué ha confesado Daniel? ¿Qué ha confesado? ¿Simplemente que le mató o que hay algo más? Sin duda un relato estremecedor si tenemos en cuenta lo que está insinuando, que es precisamente que la investigación va a dar un giro de 180 grados, lo que confirmaría que Daniel Sancho muy probablemente o no hizo lo que él mismo se autoculpa de haber hecho o están buscando realmente a una tercera persona que es desde luego muy importante para la investigación que ella conoce y que la prensa todavía no ha publicado. Por lo que yo creo que la gravedad de esta información y la importancia de esta información es enorme, cada vez de mayor relevancia. La familia destrozada, cómo no, van a emitir una rueda de prensa muy probablemente en esta semana y veremos a ver en qué queda todo. Pero vaya, ayer el programa, creo que si no fuera por la intervención de esta señora criminóloga y abogada, el resto pues carecían de información y eran todo especulaciones. Veremos a ver en qué queda. Ya os digo que el programa se ha salvamizado totalmente. Vuelven a tener a Macoque contando sus historietas, a Antonio Montero preguntándole por datos íntimos que me parece completamente fuera de lugar y luego tenemos a Carmen Borrego nuevamente sentada en un plato de televisión y eso que se iba a quedar sin trabajo. No lo perdáis. Bueno, por su parte, el que fuera anterior abogado de la familia, por el caso de Daniel Sancho del crimen Edwin en Tailandia, confirma que lo que actualmente le vendría muy bien al asesino confeso es tener a la familia cerca, ya que, bueno, se trata de una gravedad enorme lo que se vive en las cárceles de Tailandia y que la situación merece que la familia se desplace. Aunque ha sido la criminóloga Carmen Bafalgón la que confirma que la familia mantiene conversaciones habituales con el preso pese a estar en la cárcel. Así que, bueno, no sé qué os parece esta última hora. Como siempre os digo, suscribiros al canal completamente gratuito y nos vemos en los próximos vídeos.